hola cómo están sean bienvenidos a mi canal mi nombre es sari y este es mi jardín secreto miren esta hermosura y ahora les vengo a platicar de la limpieza de la corona de cristo miren todo lo que le saqué le quite hojas le quite flor más que todo flor porque hojas ya le he quitado muchas como que ya son más nuevecitas están muy muy nuevas ya estamos a el mes de enero y miren aprecien esta hermosa flor no sabía cómo se llamaba pero me dijeron que era chamoy aquí en méxico se le llama así no sé corríjanme una persona me dijo y no a ver mis plantas y me dijo que es así se llama y les voy a hacer un vídeo de la de la flor y aprovechando y le hice la limpieza mirenla qué bonita chamoy pónganme en los comentarios cómo se llama en los países en cada país donde ustedes viven miren miren hasta en los esquejes más chiquitos miren ahí está tiene flor si están viendo miren este es un esqueje chiquito miren su flor está hermosa a mí me encanta estar aquí en el jardín porque siempre están las flores hermosas están floreando todas mis coronas miren qué bonitas les voy a mostrar mi macetero que ya muchos saben que yo hago las macetas yo las pinto las hago de cemento y aprovechando y les digo que cuando una corona de cristo está poquito de lado miren como esta está poquito de lado así yo lo que hice fue ponerle un palito le puse un palito y así la puedo enderezar o acomodar que esté paradita así derechita con este palito ya cuando vea que ya se acomodó ya se lo quito miren el palito corona de cristo chamoy está muy bonita miren super super hermosa ahí está ya un poco ya vienen otras están apenas empezando a abrir ahí vienen los botoncitos esos son los botoncitos miren esos son los botoncitos listo bueno haciéndole la limpieza miren todo lo que le quité de puras hojas muertas de puras hojas muertas me los bendiga y hasta en un próximo video bye 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 bye